...y a las parejas, se va a buscar algo, se va a buscar un buen aplauso, se va a hacer un día que está... ...y a suyo, ¿cómo es? ...y a las pocas, se va a buscar algo, se va a buscar algo, se va a buscar algo y se va a buscar algo... ...y a las malas, malas ramos y mas de cala, malas ramos y mas de cala, yo haría de año por año pues... ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor, bailadores! ¡Si se puede, iwasaj, el grupo! ¡Iwasaj, el grupo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!